¿Qué es la evaluación de desempeño? La primera, recuerde que nuestro evaluador es el rector. Los coordinadores solamente sirven para el proceso, apoyan el proceso, pero no nos evalúan. En este momento del año escolar ya no se puede solicitar compromisos. Estos compromisos debieron haberse fijado al comienzo del año. Ya no están obligados a llenar formatos, porque estos, como lo dije, a comienzo de año son todos esos acuerdos. Lo otro, recuerde que cuando usted está siendo evaluado, usted debe estar presente, principalmente cuando estamos diligenciando el protocolo. Es decir, usted debe saber cuál fue su nota y tener el protocolo. Usted debe quedar con una fotocopia de este protocolo. Por último, si usted no queda satisfecho con la evaluación de desempeño, usted puede, dentro de los 10 días hábiles, hacer el recurso de reposición con subsidio de apelación. Y ellos tienen 15 días para responder. La siguiente situación en la que están los maestros son aquellos que están en este momento en periodo de prueba. Estos docentes tienen la inquietud si les van a aplicar el decreto 915. Compañeros, como ustedes vienen de las convocatorias de los años 2012 y 2013, estas dicen y son muy claras que ustedes se rigen por la normatividad vigente y por la figura de seguridad jurídica. A ustedes no les pueden hacer retroactivo normas que salieron este año, es decir, el 915. ¿Qué implica eso? Que a ustedes les deben respetar los derechos de carrera. Por ejemplo, su grado y escalafón para el que van. Por último, están los compañeros que tienen dudas que si se pueden presentar en esta convocatoria, segunda convocatoria de evaluación diagnóstica. Compañeros, dentro de los acuerdos que se hizo con el CONFECOE y el MEN, se dijo que estos compañeros que acabaron de pasar se presentan para la convocatoria del año 2017. Esta convocatoria es 2016. Solamente por ese motivo no se pueden presentar. Vemos que este año ha sido una arremetida fuerte del Estado por fortalecer el 278 como estatuto único. Hago el llamado. Es necesario nosotros forjar la lucha, unirnos al sindicato para empezar a pelear por el estatuto docente. Ahí les queda y nos queda una tarea muy grande. Feliz fin de semana, compañeros.